Con la presencia de los alcaldes que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo, representantes del Ministerio de Recursos Naturales, USAID, AECID y Agencias de las Naciones Unidas, se realizó la Declaratoria de Compromisos Municipales para Implementar Mecanismos de Pago por Servicios Ambientales en el territorio de la Mancuerna. Uno de los propósitos fue reafirmar nuestro compromiso en seguir trabajando por la gestión integrada del recurso hídrico, y además de eso por los demás recursos disponibles en la Mancomunidad, como lo es el cuidado del bosque, las zonas de recarga hídrica, y sobre todo sumarnos a impulsar los procesos de educación ambiental. Seguidamente con esto también se ha firmado un documento donde los alcaldes y gobiernos municipales nos comprometemos a sumarnos, a establecer mecanismos para que también haya una inversión tanto de personas particulares como de la iniciativa privada. Algunos alcaldes no implementan este tipo de políticas dentro de sus municipios, ya que al elevar el costo del agua potable en la contienda electoral podrían verse afectados. Muchos alcaldes no creen que se puede hacer, le tienen miedo entrarle al tema, le tienen miedo electoral, es decir, si tocan algo en relación a tarifa o los recursos hídricos creen que van a perder votos, al contrario, ya hemos demostrado y vuelvo a repetir, la Mancuerna, Palestina de los Altos, San Antonio, Zacatepeque, y muchos de los municipios que están aquí alrededor del río Naranjo, están haciendo bien las cosas. Ante el fenómeno de sequía, se ve reflejado el mal manejo del vitalíquido, lo cual es importante que desde las autoridades municipales se concientice a la población. La población guatemalteca demanda decisiones políticas, que son la búsqueda de la solución a los problemas terribles que tiene el país, y uno de los problemas terribles del país es el tema del agua como recurso hídrico. El 75% del Producto Interno Bruto de nuestro país descansa o tiene que ver directa o indirectamente con los recursos hídricos, es decir, que es la parte más importante de nuestro país. 4 News, la noticia que quieres ver.